¡Suscríbete! 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 ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a perder y que nunca la abandone? ¿Quién me está parada hasta no sé si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar el crimen de veces de enero? ¿Quién me va a ganar la luna para que jueguemos? Dime si tú te vas si tu cariño mio ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a cambiar su cerebro? ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a curar el corazón es un partido? Yo voy a vivir subiendo mi libertad Siempre reviviré, no, no, no Reviviré, no, no, no Me voy a pasar un poco más Quiero entregar la amistad A no legrita de cubana Porque me voy de lavar No, no, no Y hubo otra vez también Por favor, cuando quieras dar a pie Tienes soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro y maquinar Te besaré Cuando nadie en este mundo No te besaré Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Con el cuerpo y con la piel y el corazón No te besaré Cuando nadie en este mundo Es la fuerza que te lleva Es la fuerza que te lleva Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea conmoción Se juro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te llega, que te empuja, que te llega Te arrastra y te acerca a Dios Eres un sentimiento que hace una excepción Si la fuerza es el corazón Es la fuerza que te llega, es la fuerza que te llega Y te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea conmoción Se juro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, todo lo que tengo que cuentes conmigo Amiga mía, a veces uno de estos días Por fin aprendo Habrá sin tener piedad Por fin aprendo una vez Por fin aprende conmigo Por fin aprende conmigo Oh, oh, oh. Es un beso que te olvida, es un beso que te olvida, es un beso Tira la ventana, es un beso que te olvida, es un beso que te olvida Te agradezco, pero no, te agradezco, mira niña, pero no Yo ya no voy a dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Te agradezco, pero no, te agradezco, mira niña, pero no Yo ya no voy a dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Corazón, por la mañana temprano, y luego en la tarde, en la noche Cuando empiezo el vacilo, no puedo nada más que olvidarte Corazón, niña, pero no, te agradezco, mira niña, pero no Yo ya no voy a dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Corazón, niña, pero no, te agradezco, mira niña, pero no Yo ya no voy a dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Yo ya no voy a dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte ¡Ay! 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 ¡Ay!